Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información. Ante casi 3.000 agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de México, el secretario general del CENTE, profesor Alfonso Cepeda Salas, destacó la unidad que prevalece en el gremio y que dijo es el camino para mantener su fortaleza. Al encabezar la ceremonia del 75 aniversario de la Sección 17 en Valle de Toluca, expresó que México vive tiempos de transformación y el sindicato también, como lo ha hecho desde hace más de 70 años, con miras al futuro, pero siempre volviendo a los orígenes que le dieron razón de ser. Defender la escuela pública y el espíritu del artículo tercero constitucional, salvaguardar las conquistas laborales y los derechos de los trabajadores de la educación de todo el país. Subrayó que han fracasado quienes quieren dividir al CENTE. Y qué bueno que en todas las secciones se cerraron finas, qué bueno que en todas las secciones prevaleció el ánimo de mantener unida a la organización, porque es la unidad y no otro el camino para mantener el carácter nacional unitario de nuestra organización. En el encuentro reiteró la disposición del CENTE para trabajar coordinadamente con el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunió el lunes, en tanto que este martes sostuvo un encuentro con el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, para trabajar en favor de los maestros y la educación. Por su parte, el secretario general de la sección 17 Valle de Toluca, profesor Eliud Terraza Ceballos, convocó a la reconciliación de todos los actores políticos para construir una convivencia pacífica y armónica, recuperar la paz, la seguridad, la dignidad y un verdadero rumbo de prosperidad para México. Karina Roldán, CENTE Noticias. Gracias por estar con nosotros. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maynes, aquí y ahora está usted informado.